Hola, soy Ángel, acabo de llegar a Dream Camping. ¿Pero vas a comer solo patatas? No, voy a comer todo vuestro. Hola chicos, soy Sandra, estoy aquí ya en Dream Camping. Chicos, seguimos vivos el segundo día. Todavía seguimos sin emborracharnos, ¿eh? Hola, soy Dani, acabo de llegar a Dream Camping y bueno, vamos a estar aquí 15 días aislados de todo, sin saber nada de nadie, así que con muchas ganas y esperando las instrucciones a ver qué es lo que hacemos. Chicos, soy Neil Monroe. Es una masterclass muy orientado a la creatividad, ¿no? Hay que hacer una campaña, vamos a hacer cómo fomentamos la creatividad. Hola chicos y chicas, soy Diego Hall, acabo de llegar. Son 15 días aislados, no tengo ni idea, ahora me han dado ni instrucciones. Estoy aquí en Dream Camping, encantado, con muchas ganas. Hola, soy Yanira y acabo de llegar a The Dream Camping 360, pero luego tengo algún momento puntual en que me doy cuenta que mis cosas cotidianas las hago con el móvil. Y digo, voy a cogerlo para tal y me acuerdo de que no está y en ese momento lo echo de menos. Es como una desintoxicación que estamos haciendo. Hola, yo soy Patri. Quiero decir antes de nada que esto para mí ha sido todo un descubrimiento. Soy Ael Devin, soy de Tenerife. Si me estás diciendo que si mato a mi madre antes que a todos vosotros, os mato a todos vosotros. Lo tengo clarísimo. Hola chicos, soy Lori, acabo de llegar aquí a Barcelona al Dream Camping. Soy Johnny Marley, ya estoy aquí en Dream Camping. Hola chicos, mi nombre es Lucas Márquez y estoy aquí, está, en el Camping 360, gente, Dream Camping 360. Beijo. Sube, sube. Muy buenas chicas, soy Lucia Pascal, me ha salido un gallo. Estamos aquí en el Dream Camping que acaba de llegar y me ha traído este 600, super guay. Y bueno, estoy esperando que me den un poco de instrucciones porque yo estoy aquí perdida en mitad del campo, del monte como las cabres, no sé qué hacer. Así que a ver, a ver. Ay, se oye pego, ay, ay, se oye pego, eh. Pero voy a decir que en Dream Camping se está cociendo algo. ¡Gracias! Amy Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.